Las primeras denuncias genéricas por los afectados de Legionella en Manzanares llegan al juzgado. En total, 11, 5 de ellas por fallecimiento y 6 por afectados de gravedad. Las denuncias se presentan por delitos de lesiones por imprudencia y homicidio imprudente contra las personas o entidades que resulten, tras la instrucción judicial, responsables del brote. Al ayuntamiento, en caso, solamente en caso de que la fuente ornamental o cualquier otro establecimiento de su responsabilidad, esté el brote. A las empresas que se dedican a la limpieza y a la desinfección de las torres de refrigeración, de las fuentes, que lo hayan hecho en base a un protocolo que hay de Legionella, y luego a las aseguradoras, que son las responsables civiles de las indemnizaciones que en caso de que esto llegue a buen puerto existan. También se denunciará a la empresa del polígono titular de la torre de refrigeración y a sus propietarios y administradores, en el caso de que esa torre sea la causante del brote. Ahora es cuando se van a empezar a mover papeles, ahora es cuando se van a empezar a mover documentos y ahora es cuando realmente vamos a empezar a saber algo del brote, independientemente de que los laboratorios tienen que dar una información referente a qué, a cómo. En los próximos días está previsto que se presenten el resto de denuncias de los afectados que han estado ingresados o que han precisado de cuidados en sus propios domicilios. Todas ellas se unirán en el mismo expediente para un único juicio.